Bueno, primero, pues que a todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y también es un acto antidemocrático, porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que pueda ser candidata. Entonces, sin duda es un asunto político. Y parecido a lo de Lula en Brasil, la derecha, el conservadurismo, tiene mucho control en el caso de Argentina, como también en Chile y en todas partes, los medios. Siguen siendo muy poderosos. En el caso de Argentina, Clarín es muy, muy influyente y también tiene mucha fuerza la derecha. Entonces, yo le tengo mucha confianza al presidente de Argentina, Alberto Fernández, porque además de ser un agente íntegra, es abogado. Él fue de los que ayudó en el juicio que se impuso a Lula como abogado. Entonces, leí su comentario.